Dicen que el brugal es algo, hay un dicho que dice algo del brugal, pero yo no recuerdo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el dicho? ¿Cómo es? Yo lo sé, no lo he escuchado. O pelea, o pelea. Oh, ok, espérate. El dicho es, o pelea o te empata cuando toma brugal. Eso, espérate, yo te voy a confesar que eso me ha pasado. ¿Cuál? No te lo voy a decir. No, no te lo voy a decir. Después hablamos, después hablamos. Bueno, mi gente, vamos a hacer algo un poquito más, tranquilito, algún tema original para todos ustedes. Toda mi música está en Spotify, en iTunes, en todos lados, video. Así que si usted quiere buscarme la muñeca de la salsa, ya pueden hacerlo por todos lados. Estoy por todos lados. Y también queríamos invitarlos a todos ustedes a que vengan a Hollywood, Florida. Tenemos un festival espectacular, abril 9, que es absolutamente gratis. Mi amiga se le va a pasar el flyer ahí. Es en la ciudad de Hollywood, Florida. Va a estar Bobby True, va a estar Charlie Aponte, va a estar Timbalay. Yo, Tito Puente Jr., va a estar con nosotros. También van a estar un montón de gente de Colombia. Así que si usted quiere venir, por favor, vengan con un flyer. Es absolutamente gratis en la ciudad de Hollywood. Y dice así, bueno, no hay, claro. ¡Vamos! ¡Vamos!